Hola, mi nombre es Rocío Durán, soy egresa de la generación 2006 y ahora estoy de regreso aquí con Emilia. Estoy de regreso porque la verdad era mi única opción, fui súper feliz todo el tiempo que yo estuve en el colegio, que fue desde kinder hasta que me gradué, entonces la verdad es que nunca consideré otro colegio. Me encanta que la atención es súper personalizada y que sientes que eres parte de una familia. Somos familia Irish.